Hey que tal gente, bienvenidos al cuarto de reptiles, hoy quiero hablarles de un tema muy interesante para mi que generalmente la gente sabe un poco de ello pero no conoce la causa o la etiología mejor dicho de por qué se da esto, y es que existen muchos reptiles con dos cabezas y es más común verlo en reptiles que en algún mamífero o en alguna ave, y voy a explicarles un poco el por qué se da mucho esto generalmente es por dos causas principales, que es un cambio brosco en la temperatura o un cambio en la humedad ambiental en la incubación en los huevos de los reptiles dependiendo si son ovíparos, también si son vivíparos o también ovovivíparos va a afectar más a los ovíparos porque puede que sean más propensos a ello pero no están exentos los vivíparos o los reptiles ovovivíparos de que les provoque una malformación al embrión durante el desarrollo, porque si un reptil depende mucho del sol para poder regular su temperatura, también dentro de ellos puede que esté habiendo alguna variación y más cuando tiene crías y es algo más delicado, por eso es más común que se ven los reptiles y digamos que hay más casos por lo mismo, porque los mamíferos y las aves tienen otra forma de cuidar a sus crías cuando están digamos esperando tener una cría a cuando un reptil pone una puesta de huevos o cuando también está esperando crías dentro de su vientre esto está unido también a que dependen mucho más los reptiles de las condiciones externas durante el desarrollo de sus crías porque dependen del sol, dependen de la humedad y por eso los reptiles es muy habitual que las enfermedades congénitas se den más aparte de que las anomalías que afectan las estructuras como el cráneo para que tengan dos cabezas están muy relacionadas con distintos grados de fusión o de separación de gemelos en el huevo durante el desarrollo, o sea eso también es algo que provoca que tengan dos cabezas y bueno el por qué es más común también en reptiles y no tanto en mamíferos y en aves es porque en el caso de los mamíferos no se da tanto ya que las circunstancias con malformaciones en el cuerpo no se puede dar tanto en el vientre materno porque los mamíferos en ese tipo de situaciones el cuerpo protege al embrión en las fases más delicadas de su desarrollo y en el caso de las aves y muchos estarán de acuerdo conmigo es que tampoco es muy habitual las malformaciones porque los padres los cuidan mucho incluso en la incubación se van turnando, la hembra va por comida, luego el macho va por comida y no hay un momento donde provoca alguna variación en las condiciones del desarrollo del embrión dentro de un huevo por eso es más común en los reptiles porque aparte de que los reptiles son de sangre fría a veces por más que se oiga un poco feo también son un poco fríos a la hora de cuidar a sus crías muchos solamente ponen la puesta de huevos y se van entonces tampoco generalizo porque hay muchos reptiles que si tienen una puesta de huevos esperan a que encube pero tienen calculado el tiempo para el momento en que nazcan los reptiles y los cuidan por determinado tiempo pero no todos son así entonces esas variaciones provocan que nazcan reptiles con dos cabezas o con cinco patas o con tres colas en resumen las causas más comunes de malformaciones son los cambios bruscos de temperatura también incluso las radiaciones afectan mucho la contaminación ambiental porque todos sabemos cómo está la situación de los cambios climáticos gracias a que existe ya un marcado calentamiento global y eso hace que haya muchos cambios bruscos de temperatura y por último pero no menos importante que también influye mucho es la falta de vitaminas en el vitelo durante el desarrollo del embrión que eso provoca también que haya malformaciones y todos estos factores que provocan malformaciones también van unidos a la herencia genética del reptil y todo eso es responsable de anomalías en el desarrollo de embriones de reptiles ahora ¿qué personas tienen este tipo de reptiles? pues generalmente o a mi percepción yo creo que personas excéntricas que les gusta tener algo muy raro solo por tenerlo no tanto porque sea el reptil raro en sí por ejemplo como un reptil australiano que son muy exclusivos por el hecho de que Australia no importa su fauna sino que hay gente que le gustan los reptiles de dos cabezas solamente porque es algo diferente no digo que esté bien pero tampoco digo que esté mal a mi me llaman la atención pero tampoco les digo yo no tendría uno aparte son carísimos por ejemplo una tortuga de orejas rojas normal vale 200 pesos mexicanos pero una tortuga de dos cabezas de orejas rojas te puede costar hasta 50 mil pesos mexicanos todo esto porque es muy raro que se dé o sea es muy común en reptiles pero sigue siendo raro que se dé o sea no es como que cada que una tortuga de orejas rojas tenga una puesta de 50 huevos es muy seguro que tenga uno no se da uno en miles pero es más común verlo en reptiles que en mamíferos o aves y bueno también vamos a ver la segunda cara si un reptil nace con dos cabezas digamos que en cautiverio y no fue provocado a propósito por el hombre pues también yo creo que hay que darle una segunda oportunidad porque el hecho de que tenga dos cabezas o que tenga no sé tres patas aunque estamos hablando ahorita de reptiles de dos cabezas hace que tengan una condición especial y ya no pueden ser digamos valerse por sí mismos ni siquiera podrían vivir ya en su hábitat natural o sea dependen de un humano sí o sí incluso también los reptiles que que nacen así en vida salvaje es más seguro que puedan vivir en cautiverio que vivir en la naturaleza porque es muy común que los maten o es muy común que no vivan solos porque sí dependen de algo más generalmente incluso las dos cabezas se pelean entre ellas por lo mismo de que una quiere moverse para un lado la otra quiere hacer otra cosa o se pelean por la comida o sea si son cuidados diferentes al tener un reptil de dos cabezas generalmente les digo solo tienen personas con mucho dinero o gente excéntrica que le gusta lo raro pero no lo raro en sí natural sino lo raro por tener algo diferente hablando de una especie en específico porque es muy accesible tener una tortuga terrestre pero no una tortuga terrestre de dos cabezas pero bueno solo quería mostrar las dos caras no o sea hay gente excéntrica que lo quiere solo por tenerlo pero también hay gente que de casualidad encubó un reptil y sin querer le nació de dos cabezas porque tal vez no tuvo cuidado a la hora de encubar a sus huevos en cautiverio y tuvo a lo mejor una un mal desarrollo porque hubo variaciones en la temperatura pero también debe de haber gente que lo hace a propósito y eso sí creo que está mal no que haga haya haya variaciones a propósito por parte del humano para ver si así nacen reptiles de dos cabezas pero provocándolo por ellos pero bueno espero que no sea el caso y que solamente se den de casualidad de que a lo mejor un huevo tuvo variaciones en digamos en la temperatura o en la humedad y que haya nacido así pero bueno no sé que ustedes que piensen a mí se me hace un tema muy interesante que quería también compartir con ustedes y pues no sé déjenme en la caja de comentarios que piensan sobre ello les digo no estoy a favor ni en contra solamente depende del contexto si no fue creado por el humano con alevosía y ventaja pues no creo que esté mal más bien debes de cuidarlo porque es un reptil discapacitado por darle un concepto a ese tipo de reptiles porque ya no pueden vivir por sí solos o sea es sí o sí seguro que se mueren si vivieran en la naturaleza entonces ese tipo de animales es mejor tenerlos en cautiverio aunque no debería de darse o sea les digo si alguien lo provoca creo que eso sí está mal provocar cambios de temperatura para ver si sale un reptil de dos cabezas creo que eso no es algo que debería de hacerse porque es antinatural lo natural lo natural es que haya reptiles de una cabeza pero les digo a mí se me hace impresionante verlos no incluso no se me hacen feos hay gente que a lo mejor le dé miedo o le dé asco tal vez no sé o lo vea como una aberración que sí pues es un problema una anomalía física verdad pero también existe la gente que es digamos como que excéntrica le gusta lo raro solamente por tenerlo tampoco creo que esté bien eso pero si sería interesante o a mí si me gustaría ver un reptil de dos cabezas en vivo solamente para ver cómo son por curiosidad pero tampoco creo que sea lo más natural que haya reptiles de dos cabezas déjenme lo que piensan ustedes en la caja de comentarios espero que les haya gustado el video me ayudarían mucho si lo comparten o si le dan me gusta al video para poder seguir trayendo más videos como estos que a mí me gusta tratar de informar un poquito sobre los reptiles y pues nada eso me animaría mucho también a seguir creciendo en el canal y yo con esto me despido hasta luego y esto es el cuarto de reptiles